1, 2, 3, 2, 1 Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con una noticia que tiene relación con el partido de liga que tenemos contra el Sevilla a finales de este mes Vamos a por ello Pues bien, el Barça no pedirá cambiar el partido contra el Sevilla como se ha especulado En un principio se había especulado con el cambio por el concierto de Joaquín Sabina en el Palau de San Jordi El Barça no pedirá la modificación a la Liga El Barça Sevilla está fijado para disputarse el próximo viernes 29 de septiembre a las 21 horas en el estadio de Montjuic El mismo día en el que Joaquín Sabina actuará en el Palau San Jordi Que para quien no lo sepa está justo al lado del actual estadio Azulgrana Esto podría complicar el acceso De todos modos el club no se plantea pedir a la Liga el cambio del partido contra el conjunto de Nervión Por lo que se disputará en la fecha anunciada por la competición Una posibilidad habría sido mover el encuentro el sábado 30 de septiembre a las 14 horas Siempre siendo en horario de mediodía Ya que por la noche en el Palau San Jordi volverá a albergar otro concierto en esta ocasión de otro grupo nacional El partido se jugará antes de que el Barça visite al Porto Para disputar la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League el día 4 de octubre Otra noticia de actualidad muy importante de nuestro querido Barcelona Es el futuro de Frenkie de Jong Vamos a por ello Pues bien el Barça quiere repetir la fórmula Ter Stegen con Frenkie de Jong Tras conseguir atar al guardameta alemán hasta el 2028 El club azulgrana empezará a trabajar ya para asegurarse también a Frenkie de Jong más allá del 2026 Que es cuando concluye en irlandés su actual contrato Como sabemos el Barcelona cerró el mercado de fichajes de verano con 5 incorporaciones Y 12 salidas de jugadores que son Un tití, Lenglet, Trincao, Jordi Alba, Dest, Alex Collado, Nico González, Frank Kessier, Ousmane Dembélé, Ansu Fati, Eric García y Abde Recortando en 162 millones de rebaja salarial con respecto a la temporada anterior A ello también ayudaron las salidas de Gerard Piqué, Antoine Griezmann y Busquets Tres de los futbolistas que tenían algunas de las fichas más elevadas de la plantilla Con el objetivo de seguir siendo competitivo Y tal vez poder cumplir con las normas del fair play financiero que marca la liga de Tebas El Barça dio otro paso importante con la ampliación de contrato de Ter Stegen El portero alemán que tenía contrato hasta el 2026 Y parte de su ficha de ferida desde la pandemia Amplió dos años más su vinculación con el Barcelona Y a cambio difirió parte de su salario Algo con lo que también contribuyó a que el Barça pudiera inscribir a sus futbolistas este verano Tras atar y asegurarse a su portero titular y segundo capitán del equipo El Barça empezará a trabajar ahora para conseguir asegurarse la presencia de Frinke de Jong por muchos más años El objetivo del club azulgrana es repetir la fórmula Ter Stegen con el centrocampista holandés Pieza fundamental para Xavi, quien también se ha convertido en cuarto capitán de la plantilla Con mano izquierda, pese a que el presidente azulgrana es dar la puerta Ha mostrado siempre su admiración por Frinke de Jong Ni al jugador ni a sus agentes les gustó que el club pusiera al futbolista en el mercado el pasado verano Incluso se le amenazara con llevarlo a los tribunales si no aceptaba la oferta del Manchester United Argumentando que el contrato de renovación que firmó antes de la marcha del presidente Bartomeu era ilegal Yo sinceramente no estaba tampoco de acuerdo con el trato del club hacia Frinke de Jong Quiero dejarlo claro De Jong aguantó de forma estoica toda la presión que recibió porque su único deseo era triunfar con el Barça Algo que el tiempo le ha acabado dando la razón Pues es uno de los indiscutibles de Xavi Hasta el punto que solo él, Koundé y Ter Stegen lo han jugado todo hasta la fecha esta temporada Una de las misiones de Deco, el nuevo director deportivo del Barça Y que está enamorado de las cualidades futbolísticas de de Jong Será rehacer puentes con los agentes de Frinke Desde el club saben que tendrán que trabajar con máxima discreción en las próximas semanas y meses Para poder llevar a buen puerto sus planes de ampliar el contrato de Frinke de Jong Desde el entorno del futbolista explican que con tres años más de contrato por delante No tienen ninguna prisa en sentarse a negociar con el Barça Además también querrán ver muestras claras de que Frinke será un jugador capital para el Barça en los próximos años A la espera de que las dos partes empiecen a hablar De Jong prefiere centrarse en el balón para seguir explotando su gran momento Su identificación con el Barça y Barcelona es total Prueba de ello es que el bebé que espera nacerá en la ciudad condal Yo no tengo ninguna duda que Frinke de Jong va a acabar aceptando las condiciones del Barcelona Y hará lo mismo que ha hecho nuestro capi Ter Stegen Que es difirir su sueldo para favorecer al tema del fair play financiero Además de Jong ya ha demostrado con creces que es un culé de pura cepa Y ahora vamos con el temazo principal Ya es prácticamente oficial y se hará en los próximos días Me estoy refiriendo a la renovación de Xavi El contrato va a tener una letra pequeña En principio Xavi va a renovar hasta el 2025 un contrato ampliable por objetivos Por ejemplo si Xavi clasifica al equipo para cuartos de final de Champions en la temporada 24-25 Pues ya inmediatamente ese contrato se va a renovar hasta el 2026 Yo estoy seguro que la era de Xavi será una de las mejores de la historia del Barça Es más, pienso que el fichaje de Xavi y sobre todo su renovación va a cambiar la historia del club Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre, vamos a por todas Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Vamos!